La Duma rusa ha aprobado por la vía rápida una nueva ley sobre alta traición, el aumento de los casos que a partir de ahora podrán ser considerados dentro de esta tipología de delito, ha abierto el debate sobre lo que según las fuerzas de la oposición supone un nuevo instrumento de represión del Kremlin. Se prevé que la nueva ley sea oficialmente ratificada en breve.